He perdido para siempre lo que fuera en mi vida el gran amor He perdido por robarte lo que tanto me dio a mi corazón Conquicias en regaña y llevar la puerta a mi dulce de dolor Me merezco como el sueño, dando paso a la razón A que estoy en botellas, amadadito con el vino mi valor Celebrando mi madera, con la derrota de mi hombre en corazón Y si acaso ya hay consciente, asumado por los humos del amor No me escuches y legado, sin estrenar traspeñados Tú tienes razón No me escuches y legado